Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Me siento muy nerviosa y veo que tú también Me siento muy nerviosa y veo que tú también Tú me miras a los ojos y yo no sé qué hacer Tú me miras a los ojos y yo no sé qué hacer Es nuestra primera vez, es nuestra primera vez Es nuestra primera vez, es mi primera vez Música De tus manos en mi piel, mi cuerpo tiembla al contacto De tus manos en mi piel, nunca creí que si fuera Nuestra primera vez, nunca creí que si fuera Nuestra primera vez Música Música Es nuestra primera vez, es nuestra primera vez Es nuestra primera vez, es mi primera vez Música 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 Es nuestra primera vez, es nuestra primera vez Es nuestra primera vez, es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Es nuestra primera vez Música 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 Música